w yo te elijo hey hola que tal a todos DereoKatex aquí comentando y trayendo de su episodio de Amazon War de Simpson Hit & Rule en el capitulo anterior hicimos creo que la bueno no hicimos ninguna misión hicimos las dos carreras si no me equivoco o una no estoy seguro completamos todos los gags y algunas cámaras y algunas tarjetas Y hicimos la visión bonus que era la de Snake Y vimos que hay un bug Feo en los Simpsons Que es Un carro, ese carro Este, ese, ese que va ahí Casi me mata En este episodio voy a hacer la carrera de Rafa a ver como me va Pues Con la ayuda de Snake Lo siento es Homero Lo hago por tu propio bien Si gano con la Si gano con esto de Snake Pues bueno, si no pues ya O sea, si gano con la de Snake Pues bueno Y si no pues voy a A barrar el de Glovex Que fue el que me ayudó a Hacer la carrera A ganar la carrera de Anterior Ok, chócate Ah, no se chocó, bueno A ver Aquí tengo que sacar la ventaja El carro de Snake no es tan rápido Por lo que estoy viendo A ver, me concentro Ok, voy a bajar la velocidad ahí No estoy acelerando A ver si llego bien Aquel no Ah, sí, ya cayó Ok Ahora tengo que acelerar aquí El problema es que Hay tantas cosas Y Homero ya viene Ya lo escuché A ver No Homero No No Lo siento No te voy a traicionar Lo siento por traicionarte No te traicioné Pero por favor No Alejate Alejate A ver Aquí este tonto Se va para el otro lado ¿Verdad? No se va por este Bueno, la gané Yey Gané Ahora tenemos al No sé cuál Vale Ok Ok, llegamos a los Suyos Krusty Ok Vamos a ver ¿Cuál es el carro que agarramos? Ah, oh Aquí están 36 Stetsberg Ya verán Aunque ¿Por qué Dice así? ¿Tira dinero? ¿Dólares? ¿O Dinero? ¿O Son Dulces? No estoy seguro Bueno Ok, el caso es que No me agrada La bocina Bueno Ya completamos todo Ahora Lo que nos falta Es Agarrar todas las A ver Todas las Las arañas Y va a decir Perfecto Estoy en Ocarina of Time Perfecto Agarrar todas las Avispas Posibles A ver si las agarro Las encuentro todas Muere Muere ¿Cuántos son? 500 más 500 Son mil Oh fuck No me va a alcanzar Es que estoy calculando Cuánto me va a tardar Esto Puta La hueá Es que en serio No puedo ser que Este tan pobre Tengo 1200 No me va a alcanzar Creo Si no me va a alcanzar Maldición Ok Pensemos un poco ¿Dónde estarán Las otras Avispas? Ah Pensemos un poco Y Trigamos cosas Por mientras Ah Me faltan Avispas Y tarjetas ¿Cuántas tarjetas Me faltan Por cierto? Me falta ¿Dónde están? Ah ¿Dónde están? Ah ya Me faltan dos Me faltan dos vehículos Que ya sé cuáles son Ala Shish Ya Vale Tendría que Destruir 15 mil carros Para Agarrar todo eso Ok ¿Dónde estarán Las dos Avispas? ¿Cuántas avispas? ¿Cuántas por cierto? Tres Me faltan ¿No va a pasar lo mismo Que el MASH? ¿O la de ¿Cuál fue? No lo recuerdo Bueno Ahora sí Me vengué de ti Rafa Maldición En serio De un solo golpe Se murió este carro Puta Ah ¿Y dónde estarán Las otras? ¿Dónde no he buscado? Ya recuerdo Dónde no he buscado Ok Creo Bueno No importa Ok A ver Aquí No he buscado La verdad Dime que aquí Si hay cosas Por favor Porque ocupo Ok Si hay Cajita Y Hay una avispa Bien Eso es bueno Bueno Y otra avispa Ok Hay dos Ahora me faltaría una Ahora el chiste ¿Dónde estará la última? Porque la verdad Que no recuerdo Dónde está Ok Me faltan dos tarjetas Por cierto Esto es más difícil De lo que pensaba A ver Voy a comprar un traje Voy a comprar uno Solo uno No voy a comprar los tres Porque tanto se me va a tardar Me va a quedar pobre A ver Cuatrocientos Uy A la buena A ver Aquí son Con seiscientos Son Mil Quinientos Chicos Mil quinientos Salen en estos tres Ay Voy a comprar el bar Uff Me quedé con doscientas Monedas Jajajaja Jajaja Estoy bien limpio Estoy limpio Jajaja Se pone que era el hermano gemelo De Bart Creo Ok Mi carro se quedó arriba Maldición Oh no 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 Acá está Es cierto Ok Estoy todo sucio Descalzo Con una cadena Y eso Ok A partir de ahorita Voy a tener que ir A recolectar Varias monedas Voy a tener que ir A agarrar Bastantes monedas Porque la verdad que Está muy difícil Esta hueá ¿Dónde más Puede haber una tarjeta? Aguanta No miras que hay una tarjeta Aquí cerca del Acá Aquí debe haber Aquí debe estar la avispa ¿Verdad? No Pero No hay nada acá Solo hay Solo hay monedas Eso no me sirve ¿Dónde más fue? A ver Pienso un poco Eh, eh, eh No te quedes bujeado A ver Voy a agarrar mi Malichón Sí, voy a agarrar mi malichón No Eh Ya había una cajita ¿Dónde más Puede haber? Ah Aguanta Pero el agua Que está Qué pedo Ok A ver Aquí hay otra cajita No me lo esperaba ¿Dónde más Puede haber una? Eh, eh, eh A ver Voy a entrar por acá Porque jamás he entrado Creo A ver No te ríen de las personas Ok Y tampoco que Te creas un alien A ver ¿Dónde más puede haber? Estoy perdido Huevo Ah Ya le estoy dando vuelta A esto Ah 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 Aguanta Aguanta Ya sé Donde no he buscado Pero el agua cresta Bueno, tengo que Ay, tengo que dar toda la vuelta Maldición A ver Para más facilidad Voy a agarrar el Chey Sedan ¿Por qué? ¿Por qué voy a agarrar el Chey Sedan? Porque con este Con este hueón De unas 7000 toneladas Que diga Solamente poco Con este hueón Me va a ayudar A destruir todos los carros Porque con este Ah, mira Tiene la bocina de De la policía Ja, ja Soy la policía Soy la de la FBI O algo así Ok ¿Dónde no he buscado? Analiza bien, Daniel Analiza bien Porque me faltan dos tarjetas Y me falta una avispa Y no sé dónde Chucha está Recuerdo que me caí de aquí Maldición Recuerdo que había No busqué la punta del barco Así que tengo que volver a subir Si ya no subo en esta Pues voy a subir a A lo más nerd Y si no Consigo las dos cosas Entonces tendré que cortar el video Porque Vamos 8 minutos Haciendo nada Ay, me caí Fuck you Maldición A ver Entonces voy a tener que hacerlo A lo modo feo No te vayas Para esta forma Maldición Si En la trama de Lisa No estaba esto O la trama número 3 Oh, oh, oh Jejeje Ah, me agrada la pose Que pone Bart Eh, eh, no Maldita cuerda Ay, lol Bueno, ya Voy a ver si está aquí Una avispa Si no, pues voy a tener que cortar el video De igual manera Tengo que cortar el video Porque tengo que conseguir Monedas Porque estoy pobre Casi me caigo A ver Voy a darle la vuelta A esto A ver si encuentro algo Porque estoy perdido Weo Porque no encuentro nada Ah, mira Una tarjeta Bien Eso es un gran avance Ahora Me falta una La otra de Stalic Me falta una 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 tarjeta Y una Avispa ¿Dónde estará? No tengo idea Si Le voy a tener que cortar el video Porque no sé Dónde están Poco Si ¿Saben qué? Porque para no perder tiempo Chicos Le corto el video Y por mientras Bueno Para ustedes Va a ser un segundo Para mí va a ser un siglo Encontrar estas Esta 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 avispa Y esta tarjeta Y aparte Voy a tener que ir A agarrar más monedas Porque estoy pobre Solo tengo de 500 Ok chicos Ahorita lo veo Ok Ya estoy de reverso Y pues Miren chicos 5.5 monedas Esto lo estoy grabando A Hoy es 22 De 22 de Enero Me imagino Si cuento pasado Desde que grabé el episodio Creo que fue Dos días Tres días Cuatro días No sé Bueno Antes que nada Quiero que vean Que aquí hay un carro Este es el carro Bonus De 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 Bart Como lo han sido Los otros No sé si mostré El de Marsh No lo mostré Ok Ahora ¿Qué tengo que hacer? Espérate Quiero ver Me falta una cámara Y Un vehículo Y Los trajes Y una carta Ya se dónde está todo eso Pero antes voy a comprar La Eso que les digo Bueno Este carro no es tan rápido Por lo que estoy viendo Voy a comprar el último carro Que no me acuerdo cuál era ¿Cuál era? Ah El armoretto En serio Bueno Con cuatro mil monedas Puedo comprar todo Ahora Estoy muy lejos Y eso no me agrada Voy a tener que usar Este carro Para llegar más rápido Pues Y apresurarme Por hacer la última misión Y comprar todo Pero antes ¿Dónde estaba la Última avispa? Tengo entendido Dónde está la última avispa Tengo entendido Y ya sé dónde está La última Carta Y está bien escondida Esta sí se les puede complicar Está bien escondida Ahorita la voy a llevar al lugar Espera No, no, no Ahí ya está completado Es cierto ¿O no? No, no, no Quiero verificar Si no está ahí la avispa Les juro que si está ahí Tiro mi control Ok No, no veo nada Porque está todo limpio Si no está Porque aquí te aparece Ok, no, no está aquí Les juro que si estaba ahí Y tiraba todo Ok A ver entonces La La carta Se ubica En un lugar que No imaginaba yo Que iba a estar ahí Ya verán A dónde me refiero Pues Porque O sea Es como que Nos tendrían de dar una pista Para ver dónde está Porque La carta Se ubica Justamente aquí Miren O sea ¿Cómo te vas a dar cuenta tú? Que vas acelerando de esta manera No te vas a dar cuenta Y de este lado peor Acá está la última Tarjeta Es increíble Me tomó bastante tiempo Y tuve que ver un tutorial Para encontrar esta última tarjeta Así que ya Está Gabo Y ya tengo un nuevo bonus Estos bonus Recuerden que los voy a mostrar Una vez terminado el nivel Ahora Voy a ir a comprar los trajes Aquí nomás Que estoy en el observatorio Y voy a dar una vuelta Al observatorio Porque quiero chequear Si no Se me olvidó algo aquí Hola Rafita Tanto tiempo sin verte Ok Voy a ver Si no se me olvidó Algo aquí Voy a dar la vuelta Completa completa Porque quiero chequear Si no se me olvidó Algo Que parece que no ¿Verdad? Ok Bueno Entonces vamos a Entrar pues Porque aquí voy a comprar Los últimos trajes Y ya sé cuál va a ser Mi último traje Ya los tengo Así que no me preocupo Por activar eso Y aquí voy a comprar Los dos trajes Voy a comprar primero El cadet Imagínense cuánto tengo ahorita 4100 De 5000 Pasea Pasea A 4000 ya Bueno ahora 3000 Imagínense Y viene peor chicos Ahora viene peor Espero que con Con las 5000 monedas Que conseguí No me va a faltar Pero obviamente Voy A A seguir Recolectando tarjetas Tarjetas Seguir Seguir Destruyendo carros Pues Yo con el cheat Que les mostré Que Bueno hay dos Cheats Uno es que para que te acelere La velocidad Bastante Pero Ese no No creo que los muestren Lo voy a mostrar solamente El de destruir una vez O sea Si yo tengo activado el cheat ahorita Solo toco el carro Y explota Y le voy a dejar el cheat De Ah Como se llama El cheat De De que su carro Sea invencible O sea Si ustedes chocan Y chocan Y chocan Su carro no se va a destruir Va a ser indestructible Y la última tarjeta La última avispa Tengo entendido Que está aquí Porque yo vine aquí ¿Cierto? Ah Ok Ok vamos a ver Porque aquí O no Les juro que si no está aquí La Ay Y mató a todo Si aquí está Aquí está O sea Tenía que acercarme más Para que apareciera Muere Cucha tu madre Ok Completamos todas las avispas Y ahora chicos Llegó el momento Llegó el momento De hacer la última misión Del nivel 6 Díganle adiós a Bart Y a ver si me va bien Este Última misión Que se llama Kang No No leí Ok Se llama Y ese carro es hermoso Homero Dámelo por favor Se llama La misión Se llama Kang And Kodo Strike Back Ah y esto vamos a ver Recuerden que los diálogos Los voy a dejar abajo O arriba Bueno no sé dónde Todavía Pero voy a estar dejando Los diálogos Para que ustedes Puedan entender mejor Vamos a hablar con Homero He 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 Puedan Se llama La He 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 Ha he he It's time To Use Mi Secret Weapon Remember When I Told You I Spele My Car So You Can Go To College Swar And What a Lie What a Lie I You Is Lactito Ok Um Corre Hasta Llegar La cervecería, antes de que los andes se escapen esto es un, ay que hermosa canción esto es una carrera chicos, con ese carro lo bueno es que el carro de Homero, este es rápido a ver tengo que tomar por acá a ver si no me va bien esa canción es hermosa chicos nadie conduce el carro, es en serio a ver ay no, 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 ay es en serio toma esta misión puede que no la completé la primera no la voy a completar la primera así que el video se va a quedar largo espera, así, tenía que tomar por acá dos, dos, dos no, no no, maldito ay maldito troll pobre pirata, digo pobre capitán ok, creo que perdí malditas carreras y, ay en serio, bueno ya creo que lo perdí si, ya no hay posibilidad de poder empatarle digo, alcanzarlo si, ya perdí ay, esta misión no es tan fácil en serio, les digo no es tan fácil llevamos como eh, 16 minutos creo por ahí vamos a ver nada cuenta hasta la cervecería 2 así dice, verdad si, hasta la cervecería 2 ok es que yo no tomo por ahí porque ay, que el malo que lo este carro de homero no, spoiler no, no dobla bien malditos, maldita sea malditos aliens que nadie lo conduce de todas maneras ay, pero por qué te tienes que poner así weón a ver estoy chequeando oh, what the fuck eso estuvo bueno le pegué ahora sí adelántate ahora sí hay que adelantarse hay que adelantarse hay que adelantarse puta, ahí vienen esos aliens corre homero no importa se atropella a la gente quítese ok 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 concéntrate ya casi ganas ya casi la segunda es la vencida y ahí está la meta desde acá la veo yeah terminamos chicos y con la destrucción del carro perfecto ahora disfrutar los diálogos que a ver que nos dicen esto debe ser tan cétrico el lag lamento que se vea el lag pero es parte del juego no sé si es parte del juego oh oh shit What the fuck Ay, Bart Ay, Bart Ok, ahí está el 100% chicos Salvarse Ay, bueno pues Vamos al nivel número 7 A ver que se nos viene La revista dice Aliens invaden Springfield La cola causa Muchas Cosas graves Oh De nada cuento mero, perfecto Y Todo, está todo muerto Ok What the fuck Halloween Esto debía serlo mucho antes Ok A ver Oh Un zombie Oh no Va a caer en mi cerebro Corre Este es The Walking Dead Algo así Ok Quiero ver que le vean los carros Aquí está 70 Sports Car Chicos quiero que vean algo Demóricense este carro Hoverbike Voy a agarrar mi carro Lo voy a llevar hasta donde está el chico que le vende el carro Y escuchen este tema Tal vez no me lo marcan Pero escúchenlo Aquí está el chico que le vende los carros Ahora Quiero que vean esto Por algo conseguí las 5000 monedas Por el simple hecho De que sepa Bueno la cámara no se está moviendo Es parte del juego No la estoy moviendo yo Le agregaron esto tan estúpido 1000 monedas Cuesta esta cosa Es increíble 750 Ahora ven por qué Fui a conseguir Espera Por qué tiene la La puerta la tiene errada Bueno Ahora ven por qué conseguí 5000 monedas En este video no me importa Si me toma Eh Si me toma 20 minutos 21 minutos Pero solo les quería enseñar eso Y si todo cambió Todo cambió chicos Mira hasta la Hasta la ¿Cómo se llama ese tipo? No sé Bueno Oh El barco de la grande volado Voy a seguirme acá Y a despedir el video Bueno chicos Aquí Regattax De fíjense No olviden comentar Suscribirse Y darle manita arriba Si les desean Yo lo veré En otra ocasión Con este carro Que no puedo moverlo Ustedes me cuidan chicos Hasta luego Maldición O la de volador No conduce bien O más bien Es tu asustente Que no tiene ni brazos Maldita magia Maldito conductor Mejor me voy a ir de aquí Hasta luego Maldito lose Maldito Gracias por ver el video.